El Gibarito Felicitarles ahora queremos Con tono de devoción Les deseamos feliz año La orquesta que traigo yo Se acerca la Navidad Y a todos nos va a alejar El Gibarito cantando Bailete felicidad Se acerca la Navidad Y a todos nos va a alejar El Gibarito cantando Aires de felicidad Lola y le lolelo Lola y le lola Aunque a usted no quiera Le vengo a cantar Y a felicitar Con voz de alegría Yo traigo armonía A su santo hogar Que yo traigo armonía A su santo hogar Se acerca la Navidad Y a todos nos va a alejar Y el Gibarito cantando Y el Gibarito cantando Aires de felicidad Se acerca la Navidad Y a todos nos va a alejar Y el Gibarito cantando Aires de felicidad Un veinticinco nació Y fue en el mes de diciembre En un humilde pesebre La luz del mundo llegó Y con esta me despido Como esto es devoción Que pasen un feliz año Les deseo de corazón A salto de Navidad A salto de Navidad Tal salto de Navidad El salto de la vida 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 El salto de la vida